José Vera y Juan Manuel Ordoñez, tenientes de Arcade, Delegado de Obras y Servicios y de la Barriada de Estación Itaraguilla, respectivamente, han visitado este lunes la zona para comprobar el estado de las obras. Ordoñez comentó que el estado de esta acera era bastante malo porque se construyó hace más de 45 años y porque al encontrarse la oficina de correos ahí mismo, muchos coches se subían en la misma y la habían deteriorado. Para evitarlo, se ha instalado un bordillo más alto. Además, la curva se va a ensanchar para que los peatones puedan pasar sin problemas. En definitiva, se ha dado respuesta a una demanda planteada por los vecinos. Bueno, sí, aquí estamos realizando un trabajo del acerado, como veis, que estaba bastante deteriorado. Es una construcción que lleva aproximadamente 45 años o más y nunca se había actuado. Y desde Obras y Servicios, pues bueno, es un acerado que por su tránsito, porque está a correo, pues la verdad que los coches frecuentaban ponerse en lo alto con el deterioro que ha conllevado. Y ahora mismo lo que se está haciendo es poniendo un bordillo mucho más alto y adecentando todo lo que es el acerado, incluso una pequeña curva que tenemos ahí a nuestra izquierda. Y que la verdad que los peatones no tienen posibilidad de pasar, se va a ensanchar y se va a quedar una curva en perfectas condiciones para que el peatón orbiandante pueda caminar a lo largo de estos pisos butanos sin tener ningún problema. Por su parte, José Vera ha señalado que hace unas semanas, con motivo de la boda que se realizaba aquí, conoció la petición de los vecinos de que intentaran mejorar el acerado. En su momento no asumió el compromiso hasta que comprobó que en el almacén de Obras y Servicios contaban con el material necesario. Tanto el material como el personal han sido aportados por el ayuntamiento y ahora están pensando en mejorar también la acera situada enfrente porque su estado también es de bastante deterioro. De Obras y Servicios lo que ha hecho ha sido hacerle una especie de regalo de Navidad, ya que estuvimos aquí. Yo recuerdo que estuvieron ustedes aquí para informar de la poda que se estaba haciendo aquí en los pisos butanos. Y algunas vecinas de aquí de esta barriada nos pidieron que, ante el deterioro que tenía su zona, que intentáramos mejorarle con un acerado nuevo. Yo no asumí ningún tipo de compromiso de que Obras y Servicios iba a dar esta respuesta, pero una vez que comprobé que en el almacén de Obras y Servicios existían los materiales necesarios para acometer las obras, pues es una especie de regalo de reyes que será hecho a esta barriada y además porque es nuestra obligación desde Obras y Servicios atender las quejas de los vecinos cuando los vecinos llevan razón en las mismas. Todo lo aporta el Ayuntamiento de San Roque, tanto el personal como el material, y esperemos no solamente en este tramo, sino que de acuerdo con mi compañero de equipo de gobierno, con Manuel Ordóñez, pues estoy viendo que la acera de enfrente está sin loza y ya por una cuestión de estética, de vistosidad y de alzamiento de la barriada, pues yo creo que tendremos que seguir aquí para también poner acerado en la zona de enfrente.